Amigo de Nicolás Petro estaría recibiendo millones por contratos con la UNGRD. El concejal de Bogotá Daniel Briceño reveló un listado de personas que aparecen como contratistas de la entidad y cuestionó sus honorarios mientras los bomberos denuncian falta de recursos. El concejal de Bogotá y abogado Daniel Briceño reveló un listado de personas que, para la vigencia de 2023, aparecían como contratistas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres . En la lista aparece una identificada como José Ignacio Ginas Chica, que sería cercano a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. El señor José Ignacio Ginas Chica es uno de los mejores amigos de Nicolás Petro y ha recibido cuantiosos recursos de la gestión de riesgos del país, afirmó el concejal en su cuenta de X. De acuerdo con el documento que reveló, el hombre en cuestión habría recibido más de 19 millones de pesos mensuales por un contrato por prestación de servicios, cuyo valor total supera los 232 millones de pesos. Según datos de LinkedIn, revelados por la EPM, Ginas asumió el cargo de enlace entre la UGNGRD y el fondo Todos Somos Pacífico en junio de 2023. Y con ese puesto se habría convertido en el cuarto contratista mejor pago de la entidad. El primero es el pastor cristiano Alfredo Saez, que para 2023 recibió 21 millones de pesos mensuales por un contrato de prestación de servicios superior a 257 millones de pesos. Para Briseño, los cuantiosos honorarios que han recibido los mencionados contratistas, junto con otros más, representan un gasto de recursos públicos problemático, teniendo en cuenta el contexto actual de emergencia que se vive en el país por causa de los múltiples incendios que se han registrado en lo corrido de enero de 2024. La crisis llevó al presidente de la república a confirmar declaratorias de desastre natural. Sin embargo, los bomberos que han hecho frente a la situación han denunciado falta de presupuesto y de personal para brindar un mejor servicio. Le quitaron la plata a los bomberos para darle a contratos a Sade y a los amigos del hijo del presidente de la república, aseveró el concejal de Bogotá en su cuenta de X. Según Briseño, en total el Fondo Nacional de Riesgo de Desastre se gastó más de 58 mil millones de pesos en contratos de prestación de servicios, hecho que calificó como burocracia. Sin embargo, en entrevista con El Tiempo, Luis Eduardo Ginas, hermano de José Ignacio, aseguró que su familiar ocupó su puesto por mérito propio. No tiene nada que ver la amistad que tiene con Nicolás Petro con el contrato. Él está ahí por su hoja de vida y preparación. Él es un abogado muy exitoso. Yo le he dicho que en lo público está perdiendo plata, aseguró al medio excitado. ¿Qué pasa con los bomberos? El concejal Julián Rodríguez Sastoques denunció que el Gobierno Nacional hizo recortes presupuestales para 2004, que terminaron impactando a la dirección de bomberos. Según los datos que compartió, hubo una disminución del 25% para los bomberos, que pasaron de tener a su disposición 91 mil 178 millones de pesos en 2023, a contar con 68 mil 378 millones de pesos para 2024. A pesar de la denuncia del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco negó que el Gobierno de Gustavo Petro haya decidido reducir el dinero para los bomberos. No podríamos quitar los recursos porque es un porcentaje definido claramente en una ley, explicó el jefe de cartera desde el Pacífico donde el presidente está despachando. Explicó además la manera en que se financia la dirección de bomberos a nivel nacional, con recursos del Fondo Nacional de Riesgo de Desastres y no del Presupuesto Nacional. Una cosa es el Presupuesto General de la Nación y otra cosa es el fondo. El fondo participa de un porcentaje de la venta de seguros y ese fondo es el que realmente financia a los bomberos. De ahí es que vamos a sacar los recursos, detalló. Asimismo indicó que desde la UNGRD tiene pensado inyectar más dinero para hacer frente a los incendios. No va a ser por falta de recursos que no vamos a poder atender las emergencias, precisó.